Evangelista Cristian Urbina Siempre llevando el mensaje Así es amén Siempre llevando el mensaje En lo que es a nivel Mundial, nacional E internacional Buenos días En esta hermosa mañana Un día bien despejado con el sol Un día bien hermoso Un día que Dios lo hizo Un día que en verdad podemos Contemplar la hermosura de nuestro Dios Y de respirar Este aire puro Así que Dios les bendiga para el mundo entero En esta hermosa mañana Poderles predicar la palabra de Dios Y poderles advertir el mensaje de Dios ¿Cómo se debe celebrar la Navidad? Primer punto número uno No hallamos en la Biblia Que Jesús haya nacido el 25 de diciembre El libro de Lucas En el capítulo uno En su versículo 26 Encontramos que estaba Elisabeth embarazada Y tenía seis meses Cuando Elisabeth La mamá de Juan el Bautista Estaba embarazada Cuando María fue a ella Entonces en ese momento También María También estaba embarazada A los seis meses De aquel calendario Judío O el calendario Hebreo Que en aquel entonces El sexto mes O los seis meses Que estoy hablando Significa el mes de septiembre El cual Jesucristo no podía haber nacido En un mes de diciembre Porque tenía cuatro meses María Entonces Cuando en pocas palabras Estaba en el noveno mes El calendario judío Ahora para comenzar En el calendario romano El sexto mes Es el mes de junio Tampoco podía nacer En el mes de diciembre Porque tenemos Ni siquiera siete meses Entonces Aproximadamente El Cristo pudo haber nacido Como a mediados De un mes de veranos Que es abril O bien Marzo El cual pues No hallamos una fecha Específicamente Que el Cristo haya nacido ¿Qué es lo que el mundo Pesteja? Lo que el mundo Pesteja es una fiesta Con bailes Vidas alcohólicas Y otras cosas El cual No conviene De parte de Dios Y el cual No previene De parte de Dios Esta fiesta Es una fiesta Pana Que el mundo La celebra Con otras cosas Acerca los tamales Y changuse En todo tiempo Pues no hay ningún pecado No hay problema En todo tiempo Hay que comerlos Porque Jesús dice Que lo que va para adentro No daña Sino lo que sale Del corazón Que son Malas cosas O malas costumbres En pocas palabras Entonces Podemos echar de ver Que en pocas palabras La comida No tiene nada que ver Lo que tiene que ver Es La doratría Como el árbol Nacimientos O lucitas Ahí estamos en contra Porque es gastar En lo que no es comida O como decir Estrenos en todo tiempo Se puede también estrenar No solo en la navidad No solo en navidad Se puede comer tamales En todo tiempo Y después de comer tamales Y changos Entonces podemos Tratar de decir Que usted puede celebrar Lo que es la fiesta Pero honestamente Una cena familiar Sin andar con relajo Sin andar con discusión Sin andar con contienda Sin andar con relajo Sonando colima Hacen los tiros al aire Y que aquí que allá Por ejemplo Tenemos los cuetes Que los niños remetan cuetes Y amanecen quemados Eso sí Se mira feo Se mira malo Porque es el gastar El pisto en púrbora Hablando de relajo Y de escándalo Exactamente Que más escándalos Que tienen ustedes dos Con Santiago Zúñiga ¿Cuál es el problema Con Santiago Zúñiga Y Cristian Urbina Hombre El escándalo Que los tenemos El hombre Cuando yo caminé con él Cuando yo anduve con él Andaba bien Comenzó bien Dije que usted es un chucho Que usted es un cabrero de chancho Además Ha dicho Santiago Zúñiga Que usted es hasta maripozón Él dice Ahora el hombre Se ha retractado De tratarme Perro Que cerdo Que cumbo Cuando en pocas palabras Dios a mí Me ha transformado Y me ha cambiado Y le agradezco a mi Dios Que me ha hecho un cambio Y me ha hecho una transformación Y tengo el amor de Cristo Que si no estuviera el amor de Cristo Este hombre En pocas palabras Estuviera bajo tierra Pero como tengo el amor de Cristo Yo no me meto a hacerle nada Ni tampoco a mi familia Yo todo se lo dejo A mi Dios Y que sea Dios El que reserva Este problema Que tenemos con este varón Para comenzar El hombre Habla en contra de políticas Y después está al lado De un político Llamado Manuel Zelaya Rosales Santiago Zúñiga Hasta jura Dice que usted es maripozón Yo no sé De dónde saca La calumnia Yo no sé De dónde saca Ese falso testimonio Que está levantando el hombre Y para comenzar Yo le dije la vez pasada Y lo llamé la vez pasada Bienvenido Vámonos a canal 29 TVT A una cadena A ver si es cierto Ahí vamos a hablar Con base billy Que vamos a traer testigos Donde tú vas a tener Si yo todavía sigo siendo Gay Como él dice Cuando yo no lo soy Entonces él está Hablando fuera De lo que es El tema De lo que estamos Es falso lo que Santiago dice Él levanta falso Y está levantando un falso Y si lo fui pues Fue antes de que yo Conociera a Cristo O sea fue maripozón Pero ahora ya no Ya no Fui antes de que yo viniera A este camino Pero ahora ya no lo soy Ahora es un hombre completo Exactamente Entonces soy un hombre completo Y un hombre de Dios Ya no es como él Ya no dobla la mano No, no, no Ya no Porque ya no es como Él hablando de mi persona Que yo sigo siendo todavía Que ya no Ahora soy una persona Transformada Cambiada en Cristo Entonces ya lo que él está hablando Ya es algo fuera De orden Algo fuera de principio En pocas palabras Entonces miramos Que ven el hombre Que ven el hombre ya Ahí está saliéndose De la línea ¿Cuál es el problema Señor Cristian Urbina? De muchos pastores Empleitados Divididos Permítame Lo que pasa ¿Cuál es el problema acá? ¿Será el pleito de diezmo O pleito de alma? Punto número uno Sabemos que el diezmo Bastante Se han enriquecido Se han hecho ricos No es que sea malo No es que sea pecado Darlo O ayudar a alguien A ayudar a un pastor O ayudar a un predicador Pero Muchos lo han agarrado Como comercio Hay gente que quiere llegar yo Y se agarran Entre ellos mismos Peleando por ese diezmo Luego se agarran Peleando almas Peleando cuatro paredes Oiganme Lo que tenemos que hacer Es vivir en una armonía Y predicar El evangelio de Cristo Jesús Piense Y alguien nos va a dar Un diezmo Una ofrenda Muy diferente Pero que nazca voluntariamente Que venga voluntariamente Porque mire Hay predicadores Que no tienen vergüenza Rápidamente Dicen a pedir Y tienen que tratar De ver Cómo Cómo piden una ayuda No es que sea malo Ni que sea pecado Pero hay que tratar De cómo pedir una ayuda Porque es cierto Que vivimos en un país Pobremente Y entendemos bien Pero Hay que tener vergüenza En poca palabra Para poder pedir una ayuda En poca palabra Bueno yo gracias a mi Dios Pues Agradezco a las personas Que me han ayudado Y saben de que yo soy Una persona También necesitada Y con hecho Lo compruebo Que caminan en una bicicleta De Chichihuite A Chacalapa Y salió por el video Allí en Youtube Entonces Hecho de ver Que yo soy una persona También necesitada Entiendo bien que sí Y la palabra dice Que el que predica La palabra de Dios Viva del evangelio Pero Cuando sea Ahorita anda en bicicleta Usted Con el tiempo Andará así como Santiago Zúñiga Con el tiempo No se sabe si Dios Va a tener que Realmente una moto Un carro Y Santiago decía Que era pecado andar Algo muy humilde Algo muy Presentado Muy humilde El señor anduvo en burro Anduvo a pie Si yo lo entiendo Pero Ya ustedes los predicadores Quieren andar Hasta en avión Predicando Yo lo entiendo Yo lo entiendo Pero Pero en aquel En aquel entonces En aquel tiempo No había tal vez Estos transportes Con eso justifican Algunos Pero no es que sea malo Ni que sea pecado Porque en el tiempo De Jesucristo Ya habían carruajes También Que eran Dos bueyes Ahí con carretas Y esos eran los carros En aquel entonces Y entonces Podemos ver que Que ya había El mensaje de Santiago Es única Para que se controle Jesucristo se humilló Él bajó Para que Fuera su nombre Exactado El mensaje de Santiago Es única Para que ya Pare jamás la campaña Que se arrepienta Y que pare Lo que se tiene conmigo Y lo que se tiene Con otras personas Pero que va a pasar Si Santiago Sigue lo mismo Con ustedes Se van a enfrentar De que manera Se pueden enfrentar Ustedes dos Aquí la única manera Es que los vayamos A un foro abierto Y hablemos claramente Sacarse los crapitos Al sol Si lo que él está hablando Es biblia O está hablando falsedad Ahí está Ahí es donde queremos llegar Porque hay cosas de él Que no están en la biblia Como yo dije O sea que usted le sabe Cosas también a Santiago Zúñiga Si yo le sé las cosas Hay cosas Como yo dije la vez pasada ¿A dónde vamos a encontrar Palabras? Pero Santiago Zúñiga Dije que ustedes Vivieron juntos En un cuarto Que la mujer Anaheando el mico Número uno Que anaheando el bache Santo bíblico Que los testículos Le arrastran hasta el suelo ¿Dónde va a llegar A su navidad Santiago Zúñiga? Es cierto que vivieron juntos En un cuarto Los dos ustedes Vivimos es cierto En un cuarto Ahí en Barla Pava En Sabacolón Ahí estuvimos viviendo Solo ustedes dos Solo nosotros dos Pero nunca Ni yo ni él Los pasamos de línea Y las dos mujeres Que él tuvo allí Yo digo que son ciertas Porque a mi persona Me llamó Unilda y Selena Y no estoy mintiendo Dos mujeres Estuvo anteado En ese cuarto Y no fue que vivió Con ellas Pero ahí las tuvo Y esa es una forma De que él no tuvo Ética ministerial Él hubiera sido Si él es un hombre de Dios ¿Por qué no habló Con ellas Y les dijo Mejor vayanse a alquilar A otro lado Yo no las puedo tener En mi casa Porque se mira Mal testimonio Para concluir Estoy separado Estoy solo De la esposa Eso de hecho Santiago Jónica Pero él no Las tuvo allí Las anduvo calando Con Mario Ramos Uno de San Carlos Blanchito Entonces podemos ver Que este hombre No tiene ética No tiene buen testimonio Porque el hombre La estuvo allí En que no vivió Con ellas Pero la estuvo allí Se mira de una forma Mala Se mira mal testimonio Porque la gente De afuera ¿Qué puede decir? Que vivió con ellas En que no vivió Con ellas Pero la gente Puede decir eso Porque él vivía solo En Barlapava En Sabacolón Vivía separado De su esposa Cuando se pelearon Por una olla De tamales Que hizo El mero 24 de diciembre La señora Y por eso fue Y aún también Él habla en contra De esta fiesta navideña Habla en contra De los tamales Y una vez Mi persona Le halló Hojas de tamales En Sabacolón En Barlapava En la mera casa Y yo le pregunté Santiago ¿Y esos tamales? No Fue una vecina Que me había regalado Y se los tiré A los animales A los bolotes A la gallina Le digo Primariamente Que los agarraste Participaste con ellos Le dije yo Entonces el hombre Le miramos que Anda Fuera de orden Imagínense que Habla en contra De un político Manuel Zelaya Rosales Y después estaba Lambiéndole Platos Y café A Manuel Zelaya Rosales Y a Adán June Supuestamente Imagínense Y después estaba Pidiéndole perdón También a Adán June Y a Adán June Le dijo Pero pedir perdón No es malo Todos cometemos errores Le dijo Le dijo a Adán June Hasta ahí el hombre Cayó a la razón Que todos cometemos errores Es cierto Entonces pedir perdón No es ningún complicado Ni ningún malo En que Jesucristo Nunca se llevó En relaciones Con políticos Cristo nunca Se llevó con Pilato Ni con Herodes Nunca Y eran políticos Eran reyes Eran gobiernos En aquel entonces En el tiempo de Jesús Pero Santiago no es tonto Él no va a perder El pistillo Lo que quiere Es la maleta El billete Lo que va buscando Imagínense Entonces hablaba En contra de los carros Y ahora mira Entonces hay que tener Bastante Hay que tener dignidad Exactamente Gracias 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 Dios los bendiga Gracias